¡No, doble F! Yo creo que se me van los cuarenta, pero cuarenta, no van a aguantar Ay, en su retrabado no la puedo clavar en un compás A los dos, al gordito y al palito los voy a matar O si no, que al palito en el culo de Luni se lo voy a meter No va a caer, hey, el palito sea Luni se lo va a coger Como siempre hace, porque Luni es fanero, más que certero El skinny nos aguanta el fin y lo saco primero Queda en el cuero, somos el grupo Ya, 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 ya Sabes que voy a hacerlo hermano, no necesito un repaso Ustedes dos solo son la habitación de fracaso Sabes que puedo hacerlo en el repaso Warning, doble F, esto es un peligro falso ¿Entendés? Es así, el que la entendió, la entendió Si no, hermano, Luni atrás te lo demostró Vos querés ganar, pero no podés conmigo, my bro Porque sabés que tengo la sentencia, el gordo y el flaco acribilló Grillo, en esta noche con el silencio Que quieren hacerlo esto, es lo que yo sentencio Pero no pueden con el bloque siempre es inmenso Y para contarlo a usted, hermanito, ni siquiera la pienso ¿Entendés? Esto es así, siempre yo lo sigo ¿Qué quieren hacer? Pero saben que puedo hacerlo bien Lo pueden hacer los hermanos Desde ese 40 va a sacar 40 años de progreso en el Israel Ni siquiera rapearía bien No sé, me dicen que este es Israel Que aún así conmigo, ustedes no pueden vencer Y encima, les vengo a recordar No era el gordo y el flaco, era la masa y el clavo Que ahora esto lo está respaldando Pero con ustedes ni siquiera me vengo forzando Dejá, porque esto es un descanso Lo que no están haciendo Pero lo que estoy diciendo Lo que pasa Da, y ve, estábate Ya, güey Gracias, güey ¡Gracias! 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 No voltees porque a vos te abren el record Voy a Israel a plasmar mi alegría en el muro de los lamentos ¿Vos querés? Salen mis lágrimas Y de historias tengo páginas Para que leas, para que veas como se rapea Me cansé ¿Qué te pasa? What's up, Matt Della? A la vuelta, cornudo inconsciente Bueno, perdón ¿Cuál era? ¿Cuál era? Me voy a tirar en el cuarto Áfila Vamos a pedir que la fila y tengo una mano arriba Esto de la muerte ya no hallan la saliva No importa, hermano, no le da la saliva Ganarle a Warnie en primera se me hizo rutina, niña Ahora podés pasar, sabes qué paso Y tenés un fracaso poco particular Entre partículas te voy a cortar Corto tu retraso, asómate a esta gloria de andar Yo siempre sigo, giro bien el combo ¿Qué quieren hacerlo, mamo? Esto es caja y bombo Por eso es que hay un retumbador en este parol Cuando vean el infierno del señor Que no puedan seguir el beatbox Ya ves que lo ves No me separo ninguno de los dos Pero no importa, hermano, yo sigo atroz Atroz, a dos No pueden con el mejor Y yo les digo Esto es el fin Bueno, tenés que agradecer que te regalé 40 segundos No sé si con eso es suficiente Que para este cuando se me acerca con la cara de pelotudo me pego un susto Deja, porque te dije alto gordo que onda si ahora yo te estoy discriminando Encima alto gordo pero él va rapeando pero nunca el puto va desgastando Deja, él ni siquiera corre Por eso te lo dije que este ya lo mueve Encima, esto vos lo vas a ver el gordo y los capublicanos en internet ¡Ja, ja, 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 ja ¡Cállate guachín, no te me casas en vez de retinar! ¡Con la ven el paso que sacamos el celu casi te largás a llorar! ¡Eh! ¡Vamos a hacer los franjas, lo repito! ¡Lo que pasa que en estos se comen el bizcocho! ¡Warning! Cada friday que pasa te conseguí un compañero más mocho ¡Eh! ¡Vamos a hacerlo con intelectuales! ¿Qué cree mi hermano en los sentencios? ¡En ganarle yo ni siquiera lo pienso! Vos nos regalaste 40 segundos te ganamos con dos minutos de silencio ¡Eh! ¡Es así de simple! ¿Vos querés que lo haga tranquilo? Te la clavo de triple o de aro a aro Contra estos tontos ni siquiera me comparo ¿Entendés? No llega ni a media cancha El skinny viene tranca hip hop de ropa ancha ¡Pero es mi... ¡Ey! 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 ¡Esperá que termine!